No quieres saber nada de mí, dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí, al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos, como en las camas no matábamos